Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, si es la primera vez que me estás viendo mi nombre es Elisabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo pues lo estoy grabando ahora porque tengo que dejarlo programado para el día que lo vaya a subir porque como voy a estar dos semanas de vacaciones pues tengo que dejar los vídeos programados así que el día que estéis viendo este vídeo pues estaré de vacaciones. En el vídeo de hoy os traigo, aprovechando que es el verano, que la gente se suele ir de vacaciones normalmente a la playa, os traigo digamos el maquillaje que yo empleo cuando me voy de vacaciones estoy en la playa, utilizo pues un maquillaje bastante ligero, más natural, debido a mi tipo de piel pues no puedo emplear base de maquillaje como lo he comentado en varias ocasiones. Así que nada, simplemente pues en el vídeo de hoy quería mostraros el maquillaje que yo empleo cuando, en general en verano pero sobre todo cuando me voy de vacaciones así que nada, si te interesa ver cómo he realizado este maquillaje quedaros a ver el vídeo, dentro vídeo. Bien pues como veis me acabo de duchar, me acabo de lavar el pelo, me he lavado la cara, me he echado las cremas y como me disponía a hacerme el maquillaje pues quería mostraros cómo era mi rutina de maquillaje sobre todo cuando voy a la playa que cuando cojo un poquito más de color o esto se me pone un poquito más coloradito pues la verdad es que no suelo usar tanto maquillaje, sino es un maquillaje con productos más básicos más ligeros porque más que nada yo cuando voy a la playa y cojo color, pues me veo bastante bien la cara, entonces no tiro tanto del maquillaje entonces lo hago un poco más ligero, más sutil, más natural el maquillaje, así que nada, voy a mostraros más o menos los productos que voy a utilizar Lo primero que utilizo es el corrector y me suelo echar el corrector pues un poco, pues como siempre más o menos, aquí iluminando debajo de las cejas en el párpado para darle un poquito de, o sea, unificar el tono del párpado e iluminar la parte de debajo de las cejas entonces con el mismo dedo pues lo voy dando a toquecito porque además me suelo llevar muy muy poco maquillaje entonces prescindo un poco de las brochas si acaso a lo mejor me llevo la esponja pero me gusta la verdad hacerlo con el dedo porque como lo voy haciendo a toquecito pues lo voy integrando mucho mejor entonces para lo que es unificar el tono del párpado y darle luminosidad aquí al arco de las cejas pues lo hago así y pongo un poquito de corrector el siguiente producto que utilizo es el gel de cejas simplemente para rellenar esos huequitos y para fijar las cejas pero vamos, muy poquito porque simplemente para que no se vea las cejas tan despeinadas pues lo que hago es que aplico un poquito en lo que es las cejas las voy peinando a medida que las voy rellenando perdonad que no mire al objetivo pero es que si no, no me veo porque como no tengo un espejo aquí a la mano pues me tengo que mirar en lo que es la pantalla de la cámara así que si veis que estoy mirando para otro lado pues es que en verdad me estoy mirando para peinarme las cejas la verdad es que este producto de Essence me estaba gustando un montón yo no era para nada de maquillarme las cejas pero la verdad es que para lo que es rellenar así los huequitos a ver, yo lo que hago sobre todo es depilarme las cejas más o menos por ahí, por ahí intento depilarme las más o menos bien y luego aplicarme lo que es el producto este pero más que nada para rellenar los huecos y fijarla pero la verdad es que me gusta un montón porque es súper natural y además es súper fácil de aplicar porque como veis tiene este cepillito que es como si fuese el cepillito del rímel y es súper fácil porque va peinando las cejas y te las va rellenando los huequitos y te las va fijando y la verdad es que se queda súper bien cuando se seca no mancha después ni verá que se queda fijo y la verdad es que es un producto que me gusta bastante y como veis es que las cejas quedan bastante natural que parece que no estuvieran maquilladas simplemente lo que hace es como fijarla y de paso pues te va rellenando los huequitos que tengas así yo es que ya de por sí tengo las cejas mira que tengo bastante cantidad de pelo y a lo mejor algún huequito así que tenga que rellenar pero no me gusta que maquillarlas demasiado me gusta que quede más natural yo es que simplemente con depilarlas bien y a lo mejor pasarle este producto ya es que me gusta y la verdad es que el producto este es súper recomendado porque es económico y para aquellas que estéis empezando sobre todo como yo que estéis empezando a maquillaros las cejas la verdad es que es un producto bastante fácil de utilizar luego el corrector lo volvería a utilizar no lo iba a emplear pero bueno con muy poquito producto lo pongo debajo de o sea en la ojera pero con muy 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 poquito porque tampoco quiero digamos maquillar en excesivo simplemente para darle un poquito de luminosidad a lo que es la ojera de iluminar la zona pero con muy muy poquito más que nada también para unificar o quitar a lo mejor algunas manchitas o alguna pequita que tengo por ahí pero muy 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 sutil y la verdad es que siempre recomiendo que si vais a aplicar algo con el dedo sobre todo en esta parte de aquí que es súper sensible esa piel lo hagáis con este dedo que es el que tiene menos fuerza porque esta piel es súper 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 sensible y la verdad es que ya no sólo que podéis haceros daño sino que podéis provocar que en el futuro os salgan más arrugas si no tratáis bien la zona y lo difuminamos muy bien muy bien para que se quede integrado y como veis pues le da bastante luz a lo que es la zona de aquí el siguiente producto que voy a utilizar es la paleta de contorno que esta ya la he enseñado de la marca Wet n Wild y lo que voy a hacer es con una brochita utilizar el tono más clarito para sellar la zona del corrector y digamos también seguir como iluminando la zona entonces lo pasamos por la zona que hemos aplicado el corrector para sellarlo y además vamos a ponerlo en las zonas que queremos iluminar como veis no me he aplicado base de maquillaje ni BB cream ni nada sobre todo porque yo con mi tipo de piel grasa como ya he dicho pues la verdad es que en verano no prescindo de ese tipo de productos porque me saca bastante grasa me sale en brillo por mucho que aplique prime y además como no quiero aplicar tantos productos al final pues la verdad es que simplemente aplico productos en polvo y la base pues la verdad es que tampoco es que en verano la necesite sobre todo si voy de vacaciones a la playa lo que sea como quiero ir con un maquillaje más ligero es que la base es que ni me la llevo a lo mejor me la llevo por si yo que sé a lo mejor se encarta o me apetece ponérmela pero no es lo normal yo en verano prescindo muchísimo de la base de maquillaje porque quiero ir con la piel bastante ligera y simplemente dándole un buen aspecto a la cara con este tipo de producto entonces lo ponemos en lo que es en el tabique nasal en la ojera para sellar el corrector y en la zona de aquí que son las zonas que vamos a iluminar la verdad es que este producto pues tiene un tono bastante natural y la verdad es que tiene un polvito muy fino que se aplica súper bien y la verdad es que me gusta un montón porque es que te deja la piel súper súper natural y ahora pues vamos a hacer el contorno y vamos a utilizar el tono más más oscurito y con una brochita pues vamos lo vamos a ir aplicando en la zona de debajo del pómulo y también un poquito en lo que es en la parte de aquí de la nariz para darle más profundidad lo siguiente que voy a utilizar es el colorete como ya he dicho es verdad que en verano pues si voy a la playa se me suele poner mucho esta zona colorada pero voy a utilizar este colorete de aquí que creo que aún no lo he enseñado en el canal este de W7 el Very Vegan en el tono en el tono Happy Honey que es un colorete que me está encantando es este color de aquí que la verdad es que además pigmenta bastante con muy poquito que cojas con la brocha pigmenta un montón además tiene su espejito que la verdad es que me gusta un montón y con muy poquito que cojas en la brocha la verdad es que pigmenta una barbaridad y la verdad es que tiene un color súper súper bonito y la verdad es que deja un aspecto a la cara súper súper bonito bien para lo que es los ojos lo voy a hacer súper sencillo voy a coger esta paleta de contorno y voy a hacerme digamos marcarme la cuenca con el oscuro y en el párpado móvil me voy a poner el tono más clarito para darle luminosidad y con el oscuro para darle más profundidad simplemente entonces con una brochita cojo el color más oscurito y lo que hago es que voy marcando la cuenca lo difuminamos lo difuminamos bien y lo que quiero es un maquillaje de ojos pues simplemente para darle profundidad y luminosidad vamos muy sencillo y lo que quiero Y luego con otra brochita pues cogemos el color más clarito y lo ponemos en la parte del párpado móvil. Y luego ya para terminar con los ojos pues aplico la máscara de pestañas. ¿Qué es lo que hago en esta ocasión? Pues voy a centrarme más en lo que es la parte externa para darle esa amplitud a la mirada y alargar más la parte de las pestañas del final. Porque lo que quiero conseguir es ampliar la mirada y entonces lo que hago es que la aplico aquí al final para que se vean las pestañas mucho más largas en esa parte. Y ya por último pues vamos a aplicar el labial que voy a aplicar este de Paint Duck. Creo que es en el tono 08 porque como se ha borrado un poquito. Pero es este tono así como new. ¡Gracias! 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 Y como veis pues ya queda terminado el maquillaje. La verdad es que me gusta un montón porque además es que me lo hago sí o sí cuando voy de vacaciones a la playa. Y me gusta un montón porque lo que hace es darte un poco de buen aspecto a la cara. Y la verdad es que a mí me encanta. Además como habéis dicho con muy poquitos productos pues te puedes hacer un maquillaje completo. Y entonces para lo que es dar una vuelta por el paseo marítimo cuando ya está atardeciendo para salir a cenar por la playa la verdad es que viene genial. A lo mejor si tu plan de ir a la playa es ir de fiesta y tal pues a lo mejor no es un maquillaje ideal ¿no? para ir de fiesta. Pero para lo que es irte de vacaciones que vas simplemente a la playa lo que quieres dar una vueltecita por la tarde es que es este el maquillaje que yo uso vamos. Y la verdad es que me encanta. Así que me voy a peinar y ahora nos vemos. Pues nada ya me he puesto el pelo decente. Y nada espero que os haya gustado mucho el maquillaje, que os sirva, contadme en los comentarios si os vais de vacaciones, cotillead un poquito cuáles son vuestros planes de verano. Y sobre todo que maquillaje es el que utilizáis cuando vais de vacaciones. Así que nada os invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós.